hola mis crocheteros sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo si es tu primera vez aquí pues bienvenido espero que te guste mi contenido y si te gusta te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos en el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa bufanda infinita se hace muy fácil pero estos puntos de abanico pues lo van a poder usar para hacer cualquier proyecto en esta bufanda he utilizado 120 gramos pero ustedes podrán hacerlo del largo que ustedes quieran esta tiene una medida de 67 pulgadas de largo y 7 pulgadas de ancho aproximadamente ustedes van a poder realizarlo en cualquier material y del largo o ancho que ustedes desean durante el tutorial les voy a dar las indicaciones se hace muy fácil en dos vueltas que se repiten así que espero que les guste iniciamos con el tutorial estaré utilizando esta lana que es de la marca la yombran la línea se llama mandala este es sparkly porque hay diferentes mandala es una lana 98 por ciento acrílica y 2 por ciento poliéster metálico es un grosor número 3 este trae 100 gramos 328 yardas y este color es el número 319 se llama nova me gustó muchísimo esta combinación de estos tonos pasteles voy a tejerlo con un ganchillo de 5.0 milímetros voy a usar tijeras y una aguja lanera estos son todos los materiales comenzamos con el tutorial iniciaré haciendo 42 cadenas si van a usar esta puntada para hacer otro proyecto entonces deben hacer un múltiple de 8 más 2 yo para esta bufanda voy a hacer 42 cadenas después de hacer las cadenas iniciales entonces voy a contar desde el ganchillo para comenzar a tejer en la sexta cadena entonces una dos tres cuatro cinco y en la sexta cadena voy a hacer un punto alto una cadena en ese en esa misma cadena voy a hacer otro punto alto una cadena en la misma cadena punto alto punto alto una cadena ahí mismo otro punto alto una cadena y ahí mismo otro punto alto entonces en la misma cadena hice cinco puntos altos dividido por una cadena al aire ahora voy a saltar tres cadenas una dos y tres y en la cuarta voy a hacer un punto bajo ahora voy a saltar tres cadenas otra vez una dos y tres y en la cuarta voy a hacer este abanico que está formado de cinco puntos altos divididos por una cadena entonces primer punto alto una cadena en la misma cadena de base hago otro punto alto una cadena punto alto una cadena punto alto una cadena y en esa misma cadena de base otro punto alto punto alto entonces ahí tengo formado el segundo abanico ahora salto tres cadenas una dos y tres y en la siguiente hago un punto bajo salto tres cadenas una dos y tres y en la siguiente voy a repetir el abanico que son cinco puntos altos divididos por una cadena al aire voy a terminar de hacer este abanico y voy a seguir trabajando igual en las cadenas que faltan y al final les muestro hice en total cinco abanicos y al final aquí me quedaron cuatro cadenas voy a saltar tres uno dos tres y en la última aquí voy a hacer un punto bajo y así está terminada la primera vuelta ahora para la segunda vuelta vamos a hacer seis cadenas una dos tres cuatro cinco y seis vamos a girar el tejido aquí lo que vamos a hacer es que cada abanico está formado de cinco puntos altos entonces vamos a buscar el punto alto del centro saltando estos dos y en el tercero aquí ahí vamos a hacer un punto bajo así ahora vamos a hacer tres cadenas y en el siguiente punto bajo que es el que está aquí debajo vamos a hacer un punto alto así tres cadenas llegamos al abanico y aquí vamos a buscar el punto alto del centro el tercero uno dos tres y ahí hacemos un punto bajo tres cadenas y en el punto bajo siguiente aquí debajo hacemos un punto alto y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por toda esta vuelta hasta llegar aquí cuando llegue aquí les muere entonces para finalizar esta vuelta que es la número dos pero recuerden como les dije al principio del vídeo la vuelta dos y la tres son las que van a repetir durante todo el tejido entonces aquí hice el punto bajo encima del último abanico entonces para finalizar no voy a hacer cadenas sino que voy a hacer un punto alto voy a saltar esta cadenita y en la siguiente ahí voy a hacer un punto alto y así es como va a finalizar la vuelta número dos que es la que van a repetir y la número tres que es la que vamos a iniciar entonces para iniciar la próxima vuelta que es la número tres vamos a hacer una cadena giramos el tejido y aquí en ese punto bajo siguiente vamos a hacer el abanico cinco puntos altos divididos por una cadena al aire así ahí está formado el primer abanico de esta vuelta número tres cinco puntos altos divididos por una cadena al aire entonces ahora en el siguiente punto alto entonces ahora en el siguiente punto alto vamos a formar otra vez el abanico cinco puntos altos divididos por una cadena al aire en el siguiente punto alto un punto bajo y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por toda esta vuelta hasta llegar aquí cuando llegue aquí les muestro estoy terminando entonces la vuelta número tres hice el último abanico y para finalizar entonces aquí lo que vamos a hacer es un punto bajo pero vamos a contar estas cadenas de aquí abajo hacia arriba 1 2 y en la tercera vamos a hacer 1 2 y en la tercera vamos a hacer un punto bajo así entonces la vuelta número 2 y la vuelta número 3 es lo que vamos a seguir repitiendo aquí entonces ahora tocaría empezar la vuelta número 2 que se inicia le voy a explicar una vez más haciendo 6 cadenas giramos el tejido giramos el tejido saltamos los primeros dos puntos altos del abanico buscamos el tercero y ahí hacemos un punto bajo tres cadenas y en el punto bajo que tenemos aquí ahí hacemos un punto alto 3 cadenas en el punto del centro del abanico que es el tercero saltamos los primeros dos y en el tercero ahí toca el punto bajo y así vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta entonces eso es lo que vamos a seguir repitiendo la vuelta 2 y la vuelta número 3 hasta tener el largo que deseemos yo en total voy a hacer 85 vueltas de abanicos y voy a terminar en una vuelta que no tenga abanicos estoy haciendo la vuelta número 2 o sea la que se repiten quise hacer esta pausa para que no se confundan porque cuando hicimos la vuelta número 2 aquí la que no tiene los abanicos al terminarla pues hicimos el punto alto en las cadenas de la base pero cuando vayan a repetirla pues van a encontrar al final un abanico entonces para finalizar van a hacer el punto bajo en el centro del abanico y ahí mismo entonces el punto alto en la primera cadenita aquí así entonces así es como van a terminar donde quiera que repitan esa vuelta que es la número 2 que va sin los abanicos entonces ya inició la de los abanicos y así seguimos repitiendo voy a seguir trabajando y les muestro terminé de hacer todas mis vueltas en total hice 85 vueltas para un largo de 67 pulgadas entonces ahora lo que vamos a hacer es unir las dos partes aquí miren este es el lado derecho y este es el lado revés de todas formas de los dos lados se ve muy bonito la última vuelta pues es la que va sin abanicos entonces ahora lo que vamos a hacer es unir estas dos partes asegúrense de que la tengan derecha o sea de que esté así entonces aquí vamos a unir estas dos partes yo lo voy a hacer con ayuda de una aguja lanera si ustedes quieren unirlo de otra forma pues ya eso es decisión de ustedes voy a dejar un poquito de hilo voy a medir así el doble más o menos entonces aquí que es el último punto que hicimos voy a asegurar esta hebra y vamos a coser estos dos bordes estos dos bordes lo voy a poner para el lado revés así así el lado derecho hacia adentro para coserlo entonces aquí voy a empezar a coser tomando un punto de un lado y un punto del otro entonces eso lo voy a seguir haciendo hasta llegar a este lado cuando llegue a este lado pues les muestro llegué a este lado donde están las cadenas entonces ahí también van a van a unir así hasta donde está la tercera cadena pueden contarla de abajo hacia arriba 1 2 y esto es la número 3 es esa que es la tercera cadena la voy a unir con el último punto de este lado así y ya aquí pues lo que queda es asegurar esta hebra asegúrenla varias veces para que no se les vaya a salir o a soltar yo le voy a hacer más o menos 3 y pues esta hebra ya la esconden y la cortan entonces ya este es voy a darle la vuelta para ponerla del lado derecho y así es como nos queda la bufanda voy a ponerla como se vería así pues puesta más o menos esta da más o menos dos vueltas en el cuello si la quieren hacer más larga o más corta pues ya eso es a decisión de ustedes pero este tamaño es un tamaño normal así que hemos llegado a la parte final de este vídeo espero que les haya gustado si les gustó y aún no se han suscrito a mi canal pues los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos nos vemos en un próximo vídeo bye 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 y 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 Gracias por ver el video.